hola gente de youtube hoy vamos a formatear un teléfono marca motorola en modelos el moto es 7 y power la palabra formatear significa borrarlo completamente todo esto conlleva el borrado hasta de sus archivos y aplicaciones ya que el teléfono va a quedar como nuevo este proceso gente lo pueden aplicar sí o sí para darle mantenimiento a tu teléfono cuando está inestable cuando no funciona bien después de este proceso gente van a ocupar su cuenta de google bueno gente para dar mantenimiento al teléfono el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar botón de encendido y en tres segundos vamos a presionar botón de bajar volumen giren check en presión al botón de encendido sin soltar 1 2 3 y presionamos botón de bajar volumen sin soltar cuando se ve el logotipo de motorola soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de bajar volumen soltamos el botón aparece el menú recovery con botón de bajar volumen nos desplazamos a la opción llamada wipi data factory reset y presionamos botón de encendido nos desplazamos a la opción restablecer configuración de fábrica y presionamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general listo ahora nos desplazamos a la opción llamada wipi cache partition y presionamos botón de encendido nos desplazamos a la palabra yes y presionamos botón de encendido listo gente ya hemos terminado para salir de aquí hay que presionar botón de encendido listo el teléfono se apaga y vuelve a iniciar gente va a demorar unos 10 minutos en arrancar es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo ya cuando vuelva a iniciar gente va a demorar unos ya cuando inicie va a mostrarse el asistente de configuración allí allí se van a conectar al internet y lo que sigue ahora es quitarle la cuenta de google es otro proceso muy distinto muy diferente a este quien se sepa su cuenta de google simplemente se la pone y listo ya podrá saltar el vídeo pero si de plano no saben su cuenta de google gente lo que sigue ahora es quitar la cuenta de google y es otro proceso muy distinto muy diferente a este para eliminar la cuenta de google en los comentarios me pueden pedir el método gente bueno gente si les fue de utilidad mi vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo